Segunda fecha del torneo final, donde nuestro querido San Lorenzo de Almaro se enfrenta a Terraza y la Avellaneda. Y así lo vís por San Lorenzo TV. La mayoría tiene dos sueños, el de volver a Boedo y a Libertadores. Si a vos te dicen, mirá, tenés que elegir una de las dos, ¿con cuál te quedás? Y me quedo con dos Libertadores, sí, los Libertadores y después, cuando se puede, volver. ¿Por qué con las Libertadores? Y es algo que nos queda pendiente de hace un montón. Te tengo una pregunta complicada. Si te van a elegir entre salir campeón de la Copa Libertadores o la vuelta a Boedo, ¿con qué te quedás? No, siempre la vuelta, la vuelta siempre, siempre. San Lorenzo vuelve a Boedo, te guarda su casa. Cuando San Lorenzo vuelve a Boedo va a crecer el club, va a haber más hinchas, va a haber más socios. San Lorenzo va a crecer y ahí se pueden dar los logros. Creo que la vuelta a Boedo es fundamental para San Lorenzo. Y la vuelta, para mí la vuelta es muy importante. Lo dudaste, ¿eh? La casa, y sí, es importante la Copa, pero la vuelta a nuestra casa es más importante. Campeón de la Libertadores. ¿Por qué? Porque sí, sería una alegría ver a San Lorenzo campeón, ahí es para la historia, digamos. La vuelta a Boedo también es importante, igual. Así que digamos que sería en ese orden, me gustaría las dos cosas, pero en orden, Libertadores, la vuelta a Boedo. ¿Con cuál te quedás? La vuelta a Boedo. ¿Por qué? Porque nací en Avenida Plata. ¿Soñás con volver a ver? Exactamente, eso hasta que me muera. Con mi viejo y con mi nieto de la mano. Gracias por ver. No, por favor. ¿Con qué te quedás? En este momento cancha tengo, así que Libertadores. Si te han elegido entre Libertadores. ¿Y vos? No. ¿Y la vuelta a Boedo? ¿Con qué te quedás? Uh, la Libertadores, no. Te pregunta, ¿eh? Sí, sí, la vuelta a Boedo. ¿Por qué? Porque de ahí la ganamos seguro. Si estamos ahí, la ganamos seguro. ¿Vos decís que volviendo a Boedo, la Libertadores? Seguro, si vos ganás la Libertadores y te quedás acá siempre y nunca volvés a Boedo, no sé si te sirve. Ahora, volviendo ahí, decís, bueno, de acá tres, cuatro años la gano, y la ganás. ¿Y si tenés que elegir entre la vuelta a Boedo y la Copa Libertadores, ¿con qué te quedás? No, con la vuelta a Boedo. No, no hay duda. Gracias, ¿eh? No, por favor.